¡Biblos, un ratón de biblioteca! Nadie recuerda ya cuál era el auténtico nombre de Biblos, que se había hecho famoso en el barrio por ese apodo. Todo empezó un día en que Biblos, que era un ratón muy curioso, entró casualmente en una vieja biblioteca. Quedó fascinado al ver tantos libros juntos. No sabía cuál abrir primero. Empezó leyendo uno y otro y luego otro y otro más. Estaba tan absorto en la lectura que se pasó la noche entera dentro de la biblioteca. A la mañana siguiente las tripas le rugían de pura hambre. Así que rolló unas partituras de un libro de música. Al cabo de un rato salió cantando y silbando alegres melodías. En otra ocasión, también azuzado por el hambre, rolló las páginas de un libro de arte. Durante unos días anduvo construyendo curiosas esculturas de barro. Poco a poco, casi sin darse cuenta, acabó viviendo allí. Y es que no hay mejor sitio para un ratón curioso que una biblioteca. Por más que lo intentaron, sus amigos no consiguieron llevarlo de vuelta a la ratonera. Y no les quedó más remedio que aceptar el nuevo hogar de Biblos. Uno de los ratones tuvo una idea genial. Si tanto le gusta a Biblos leer, seguro que ya sabe un montón de fantásticos cuentos. ¿Por qué no ir todos para que nos cuente alguno? A partir de aquel día, al atardecer, acudían todos juntos en tropel. Y sentados alrededor de Biblos, esperaban ansiosos las increíbles historias que sólo él sabía contar como nadie. ¿Cuál será la próxima aventura de Biblos? ¿Cuál será la próxima aventura de Biblos?